Hola, mi nombre es Dario Dadañani, soy diseñador en comunicación visual y vamos a repasar algunas cuestiones prácticas de Inkscape en este curso especialmente para Adobe. Cuando tenemos dos objetos podemos hacer diferentes operaciones que se conocen como operaciones booleanas que las tenemos en el menú trayecto, tenemos estas operaciones. Vamos a ir repasando una por una para ver con el mismo objeto cuál es el resultado que se obtiene. Siempre tengan en cuenta que lo que esté arriba trabaja, hace la operación sobre el que está abajo. El orden afecta el producto. Teniendo estos dos objetos vamos al trayecto Unión y genera una nueva forma con los dos objetos. En el caso de Diferencia, si lo selecciono y doy a Trayecto Diferencia y me hace un recorte del objeto que estaba abajo con la forma que estaba arriba. En el caso de Intersección me va a generar un objeto que es la parte que coincidía de los dos anteriores. En el caso de Exclusión va a ser lo opuesto, me va a generar dos objetos y la parte que coincide va a estar vacía. División me permite generar dos formas nuevas, la forma original y la forma que coincidía con el anterior. Y en el caso de Cortar Trayecto me va a generar dos formas abiertas con las partes de los dos objetos. Esto después lo puedo editar con edición de nodos, pero eso es un tema para otro video. En el caso de Combinar, si tengo dos formas, puedo combinar y me hace una operación. Y las partes que coinciden van a estar vacías. En el caso de que tenga una forma donde ya estén combinadas, en el caso, por ejemplo, de una O, la parte adentro de la O, es la combinación de los círculos. En el caso de Descombinar, me permite deshacer el combinar. Estas operaciones se permiten, con figuras básicas, hacer operaciones complejas y hacer formas mucho más avanzadas. Gracias. 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 Gracias.